Comienzan los primeros días de agosto en donde estuve detenida aquí en la alcaldía por un robo que se hizo en mi casa y denuncié y en deber de llevarse al ladrón me llevaron a mí donde fui brutalmente golpeada del comisario de banda norte, después fui trasladada acá a la alcaldía donde fui abusada por un policía donde se vendió droga y alcohol y a base de eso viven mis hijos detenidos, por eso estoy aquí hoy fui a hacer una denuncia porque ayer me lo detuvieron a mi hijo porque se le sale una cadena de la moto y me lo llevan detenido porque llevaba la moto a la par ¿Cuándo ocurrió lo tuyo? Lo mío en el 2010, entonces ahora le dieron prioridad a lo mío también porque lo mío fue grave tuve muchas golpizas de todo y sigo siendo molestada por la policía, no puedo salir a la calle ¿Qué te acordas de esa detención? Y bueno, de esa detención estoy con tratamiento psiquiátrico y muchas cosas más por todo lo que yo pase allá adentro ¿Cómo fue? ¿Denunciaste un robo? Me robaron en mi casa, denuncié y en debe llevarse al ladrón, me llevaron a mí y a mi pareja Me llevaron a Banda Norte, fui golpeada totalmente, me quebraron la nariz, todo eso, tengo pruebas Después me trajeron aquí a la alcaldía, donde también recibimos bastante golpiza y tuve varios días detenida para que se me fueran los moretones, fui abusada ¿Abusada por quién? Por un policía, José María Ose, es de Córdoba Me dijeron que no está en función, pero yo no sé por qué él es de Córdoba y no sé, lo dudo Digamos que intuís algún tipo de persecución Sí, sí, está hecha la persecución porque hasta mi número de teléfono me sacaron Me llamaron a mi casa que me presentara al comisario Banda Norte Entonces fui a hablar con el doctor Castellano, el juez de tribunal de justicia En donde me dijo que no me acerque más a las comisarias porque, bueno, a base de todo esto que está pasando Que viene el juicio, que son las persecuciones Entonces no, no me voy a quedar callada porque Todo lo que yo viví, lo que sigo viviendo y no sé lo que me puede pasar No quiero ser un imamá, disculpa lo que te digo porque por declarar, mira lo que le pasó Yo no lo voy a quedar